Música Voy a pedirles un favor, apunten en una palabra lo que les hace feliz, ¿qué les da felicidad? Pueden apuntarlo en la librética que les dieron, en una hoja de papel, en la mano si quieren que esto no queda registrado. Cuando tenía cinco o seis años nuestros padres a mi hermano y a mí nos llevaban a Altamira. Altamira en esa época era el sur de Bogotá, el sur oriente. Imagínense hace cuánto fue eso, hoy uno puede ir en Transmilenio, no tiene que tomar alimentador, ni siquiera tiene que llegar al portal, queda una de las estaciones antes de llegar al portal, ahora es el norte del sur. Nosotros íbamos felices en esa época porque jugamos fútbol todo el día con mi hermano, mañana y tarde, y jugamos con los niños que estaban descalzos, jugamos con niños en alparcatas, jugamos con niños con las botas rotas, en esa época eso no era un barrio, era una invasión. Y lo más bonito es que esa tarde todos estrenaban zapatos, uno cuando es niño no se fija en esas cosas. Sin embargo, cuando es niño sí comprende conceptos como por ejemplo el concepto de la semilla, porque hay semillas físicas y hay semillas psicológicas y todas retoñan tarde o temprano. A finales del siglo pasado, hablar entre siglos suena uno como vampiro 300 años, en el 98 me conocí con un señor que se llama Marco Puentes, un hombre espectacular, un teólogo, músico, una voz prodigiosa, él era el cantante de la parroquia de Santa Marta, nosotros vivíamos ahí en galerías y nos acercamos, nos volvimos amigos y con Marco una relación muy interesante, Marco me aguantaba y eso llevó a que pasáramos muchas tardes caminando, hablando de cosas y una tarde regresando a la casa de él, él vivía en la 69 arribita de la Caracas, comenzamos a hablar de un tema un poco más delicado que era la habitancia de calle. A mí me daba miedo hablar con Marco de temas tan delicados, porque uno con Marco siempre terminaba haciendo algo, si hablábamos de niños terminábamos montando un coro, si hablábamos de viejitos terminábamos haciendo una colecta, imagínense, íbamos a hablar de habitantes de calle, yo me estaba imaginando llegar con 20 personas a la casa, mi mamá me saca. Finalmente llego a la casa de Marco y Marco me cuenta, ahí en la calle donde viva Marco había un señor que se llamaba Jorge. Jorge es un viejito de unos 65 años, de barba blanca, siempre se vestía de negro y cuidaba los carros de la calle, sentado en una sillita y me dice, Jorge no tiene casa. Yo le digo, ¿cómo así que Jorge no tiene casa? Me dice, sí, yo estaba pendiente y duerme en la silla en la que cuida los carros, una silla como esta. Lo invité a la casa. Marco vivía en esa época con sus hermanos en una casa grandísima, su mamá vive en Estados Unidos y les había dejado esa casa, su papá ya había partido. Y pues claro, sus hermanos se crisparon y dicen, ¿cómo se le ocurre que va a llegar aquí con Jorge? Entonces, pues hay toda una negociación y finalmente llegan a un acuerdo, no estoy hablando de otras cosas. Y se ponen en que Jorge podía dormir en el antejardín de la casa y Jorge dormía en esa silla. Con Marco le llevamos colchones, no, no era poder humano, él dormía en esa silla y era feliz en esa silla. Eso nos llevó a comenzar a generar unos cuestionamientos un poco más profundos. Comenzamos a pensar por qué la gente termina viviendo en la calle. Si había alguna razón social, económica, si era un tema de consumo, si era una decisión personal. Y eso más adelante resultó en una fundación, una fundación por la que al día de hoy han pasado más de mil líderes, por la que se han formado más de 100 mil voluntarios, se han entregado más de dos millones de relaciones con estas poblaciones. Y nosotros comenzamos a tratar de romper con ese ciclo de habitancia de calle. Y en ese cuestionamiento, pues nos formulamos preguntas de a dónde queremos llevarlos. Es decir, vamos a romper con este ciclo, pero queremos llevarlos hacia dónde. Y cuando pensábamos de hacia dónde queríamos llevarlos, comenzamos a cuestionarnos sobre temas como realización, como éxito. ¿Qué podríamos considerar a una persona exitosa? Les voy a pedir el favor, vean esta imagen y no me respondan para ustedes. ¿Consideran alguno de los dos más exitosos? Uno a veces asume posturas con paradigmas creados en preconceptos y terminamos haciendo juicios que nos limitan, nos impiden comenzar a construir relaciones. Yo no estoy legitimando un modelo de habitancia en calle. Voy a contarles un par de historias que me marcaron a mí profundamente y nos ayudan a entender un poco lo que quiero contarles. La primera es de Carlitos. A Carlitos lo conocimos en el 2012 en el centro, repartiendo agua de panela y pan. Realmente no estábamos llevando alimento allá. Queríamos comenzar a hacer eso precisamente, establecer un tejido social, escucharnos, abrazarnos, encontrarnos con personas que no tenían muchas relaciones con otros seres. Carlitos vivía en el centro con siete perros, pero Carlitos no hablaba con nadie. Carlos era una persona que podía tener dos o tres años sin haber tenido una comunicación con ninguna persona. Nosotros tratamos de todo, le llevamos ropa, le llevamos chaquetas, hasta le llevamos plátano. No hubo posibilidad. Para mí, se los cuento personalmente, ojalá no vaya a salir de esta sala, se volvió una obsesión. Yo pensaba en cómo poder acercarme a Carlos y después de varias semanas entendí que no se trataba de convencer a Carlos de que hablara conmigo, se trataba de que yo quisiera escucharlo. Unos meses más adelante, finalmente Carlos me habló. Para ustedes no se imaginan la dicha que es. Es como ganarse un premio Nobel. O sea, en ese momento cuando Carlos me habla, me cuenta su historia, me cuenta por qué terminó allá en la calle, por qué tomó la decisión de no volver a hablar con nadie. En un día, él se enteró que su mejor amigo y su socio lo estaba robando y que su esposa le era infiel. Él ese día dijo, no confío en los seres humanos. Confío en los perros. Y por eso tenía siete perros. Ahí como lo ven, ahí tiene una parte de su familia. La vida de Carlos no era una vida fácil. Esta era su casa. Tenía otra como a una cuadra y otra un poco más abajo. Si la policía no lo hacía moverse. Sin embargo, cuando uno hablaba con Carlos se encontraba con que era una persona feliz. Carlos era una persona realizada. Es difícil de comprender en ese contexto. Había que hablarlo. Yo no lo puedo explicar con palabras. Solo puedo contarles que uno hablaba con él y encontraba una persona que transmitía y era feliz. Hace ocho años un paramilitar desmovilizado lo mordió un perro de Carlos. Él fue hasta su casa, sacó un arma y los mató a los dos. De la segunda persona que quiero hablarles es de Willy. Willy no se puede definir sino como un bacán. O sea, no hay otro término que lo recoja mejor. Es poeta, él cuenta chistes, él vive en un mundo muy interesante. Tiene una casa en Villavicencio saliendo para Puerto López. Tiene dos hijas. Su hija mayor terminó hace unos meses administración. La que le sigue está a un año de acabar diseño industrial. Y aunque ustedes no me lo crean, él le paga a la universidad a las dos hijas y manda plata a Villavicencio. Y le queda plata para vivir aquí en Bogotá. Hablar con él también es muy especial. Cuando uno habla con Willy, se carga. Es una persona que hace cuatro años tiene un diagnóstico gravísimo en su sistema digestivo. Ya no puede fumarse las bichas que se fumaba antes ni tomarse los chorros que hacía. O sea, su vida se acaba. Pero sigue siendo una persona feliz. Ayer precisamente estaba de cumpleaños y me contaba, Adolfo, fíjese que en un año mi hija sale y yo estoy tranquilo. Si Dios me lleva hoy, pues no hay problema. Pero no es un pensamiento de no me importa, es un pensamiento de realización, de felicidad. Y veo lo mismo en Carlos. Sin embargo, en otros amigos que tengo en otra parte de Bogotá, que están en otra condición, tienen buenos trabajos. Unos trabajan en el sector privado, otros en el sector público. Muchos de ellos toman decisiones sobre cientos de nosotros y otros sobre miles de nosotros. Y en espacios sociales cuando nos reunimos me cuentan que son tristes, que no son felices, que los momentos de felicidad son pocos a pesar de su capacidad adquisitiva. Eso nos pasa a nosotros los psicólogos, la gente termina contándonos lo que piensa, lo que siente. Y uno como profesional también se da cuenta de cuando le están diciendo la verdad. Por ejemplo, yo aquí los veo ya todos. Yo no vengo a legitimar un modelo de habitancia en calle. Yo no vengo a legitimar ni a convencerlos de que hay que fumar marihuana para ser felices y libres, ni entrar en el bazuco, ni no bañarse, ni abandonar todo y irse a vivir en la calle sin reglas. Yo vengo a que nos cuestionemos sobre conceptos de felicidad, de realización o de éxito. ¿Cuántos de los que estamos acá somos felices? Por ejemplo, hoy, ¿cuántas veces hemos sido felices? ¿Qué necesito para ser feliz? Con frecuencia yo le pregunto a los estudiantes si estudian para ser felices o si son felices estudiando. Porque si no son felices ahora estudiando con la teoría, mucho menos lo van a hacer con la práctica, donde van a estar aproximadamente el 70% de su tiempo. Una persona invierte entre el 25 y el 45% de su tiempo trabajando. Si a eso le restamos otras actividades como sueño y demás, le queda entre el 10 y el 18% para ser feliz. Esa es una fórmula que no tiene sentido. ¿Qué necesitamos para ser felices? Si yo les digo ahorita, por ejemplo, que les voy a regalar un iPhone, el iPhone 7, que va a salir ahorita el S Plus, 256 para buena capacidad, ¿serían felices? Creo que muchos podrían decir que sí. ¿Alguno ha tenido la experiencia alguna vez de compartir algo que tiene, que aprecia, con una persona que no conoce o que conoce poco, que necesita eso que ustedes le están compartiendo sin ninguna restricción? Esa sensación es una sensación única. Es una sensación de una profundidad que no tiene definición. Hay estudios que demuestran que es mucho más profunda que la del iPhone, porque tiene más remarcación y en su recordabilidad tiene más impacto. ¿Por qué? Porque ese iPhone que yo les puedo regalar hoy, bueno, no se los voy a regalar, no se ilusionen, en seis meses va a perder valor cuando salga el iPhone 8, se va a volver un iPhone viejito. En cambio, en seis meses, esa recordación que se tiene de una actividad de haber sido generoso, de compartir, de dar, va a tener el mismo impacto que tuvo el primer día. Cuando nosotros hacemos esa reflexión de para qué usamos nuestros recursos, cuando tenemos la posibilidad de compartir y de dar, comenzamos a entender la razón de cómo se generan las redes sociales. Las redes sociales y el tejido social son la forma en la que nos relacionamos como seres humanos. Nosotros somos relaciones y en las relaciones como seres humanos son una fórmula matemática. A mayor probabilidad, mayor posibilidad. Es decir, a mayor número de relaciones, mayores posibilidades vamos a tener. Ese tejido funciona porque cada hilo del tejido es como una persona. Nosotros, bueno ahí está, pirura la perra de Willy. Nosotros somos parte de ese tejido, cada uno, hasta aquellos que consideraríamos diferentes. El habitante de calle es un hilo de ese tejido, el de otro partido político es un hilo de ese otro tejido. El que le gusta un equipo de fútbol o sexual diferente es un hilo de ese tejido. Y cuando nosotros lo ignoramos, lo agredimos, le ponemos distancia, estamos rompiendo ese tejido. Es como una media velada a la que se le va un punto. Es como un saco al que se le sale un hilo. Hay algo que yo aprendí cuando nuestros papás nos llevaban a Altamira. Y es que no se necesita hacer mucho para construir tejidos. Se necesita hacer pocas acciones puntuales, persistentes, como saludar, como despedirse, como ser tolerantes, como ceder, como aceptar el cambio. Pequeñas cosas que nos permitan de una u otra forma cambiar el entorno de los demás. Muchos pueden cambiar la palabra con la que comenzamos esta frase, otros pueden mantenerla, otros podrán pensarla. Yo no traigo hoy una fórmula para ser feliz. Yo solo quiero que reflexionemos que nuestras decisiones tienen un impacto que nos va a poner en una condición como rompehilos o como tejedores. Muchas gracias. Gracias.